No somos todos, señores, nos faltan 43. El 26 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes de entre 17 y 25 años de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa emprendió un viaje a Iguala para participar en una manifestación con motivo de los hechos históricos del 68. De regreso, un grupo de cinco camiones fue atacado por la policía municipal en la carretera federal 95, bajo el puente del Chipote. En el encuentro, dos estudiantes fallecieron. Al día siguiente, un tercero fue encontrado sin vida cerca de la escena del crimen y 43 fueron desaparecidos. El 8 de octubre, los padres marcharon en la Ciudad de México. El mismo día, personas de 25 estados y tres ciudades del mundo se unieron a la causa para exigir la aparición con vida de los jóvenes normalistas. Se estimó una participación de más de 15.000 personas en la capital. A finales del 2014, los padres instalaron un plantón indefinido en Avenida Reforma para exigir la investigación exhaustiva de la verdad de los hechos. Tres meses después de los acontecimientos, Jesús Murillo Caram, entonces procurador general de la República, el 28 de enero del 2015, narró la verdad histórica de lo ocurrido a los estudiantes. En el expediente, se culpa a supuestos policías corruptos que arrestaron a los 43 desaparecidos, que se sospecha fueron entregados a la banda local de narcotráfico Guerreros Unidos, los cuales se supone que mataron e incineraron a los jóvenes en Cocula, Guerrero. Basados en el documento, los investigadores encontraron los restos de dos estudiantes en el río San Juan. La verdad histórica fue rechazada por los padres. Afirman que fue una excusa del gobierno para dar carpetazo al caso. A la fecha, 269 personas han sido detenidas, como José Luis Abarca Velásquez, el expresidente municipal de Iguala, Ángel Espineda Villa, su esposa y expresidenta del DIF en Iguala, y miembros del Grupo Guerreros Unidos. Algunos de ellos fueron puestos en libertad por las inconsistencias legales en sus interrogatorios, por videos difundidos donde se muestran torturas durante los mismos. Cada aniversario, los padres de familia marchan en la capital. En las manifestaciones se han producido actos vandálicos contra negocios y edificios públicos. Los familiares de los normalistas han negado tener algún vínculo con las personas responsables de esos actos. Incluso varios grupos de diferentes movimientos se han unido a la causa, apoyan con cantos y performance lecturas de las listas de los estudiantes y conteos de cada uno de los desaparecidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a abrir una nueva investigación para encontrar los cuerpos de los normalistas. Al inicio de su mandato se abre la segunda investigación pública a cargo de Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y Omar Gómez Trejo, el encargado de la unidad para el caso Ayotzinapa. En la nueva indagación se solicitó la captura de 46 exfuncionarios junto con la petición de aprehensión de Tomás Cerón, exsecretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Cerón es considerado como fugitivo político. El paradero del profugo es Israel. En julio de este año, la indagación con el nuevo mandato envió restos localizados en Colula a laboratorios de Austria, los cuales identificaron las partes genéticas del desaparecido Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, integrante de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El informe completo del gobierno de López Obrador se dará a conocer el día 26 de septiembre, en el sexto aniversario de los hechos. Informo para El Capitalino, María Fernanda Gómez Salas. Gracias por ver el video.